La actividad comercial de Nicaragua podría verse afectada en la temporada de fin de año por la crisis logística mundial de contenedores, que ha derivado un incremento en los costos de importación de las empresas, explica la presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios. Según lo que nosotros tenemos entendido por los especialistas es que esto todavía va a afectar y no se va a mejorar. Es algo de que tenemos que buscar más bien las oportunidades cercanas que tengamos porque no se va a resolver ni el próximo año. Entonces esto ha encarecido ciertos productos. Si vos ves hay productos que están más caros, hay productos que no los ves ahora en los supermercados porque también son tan caros que quizás ni vale la pena traerlos porque el nicho, el segmento es demasiado pequeño. Entonces un tema que quizás la respuesta final no la tengas ahorita, Marco, porque nosotros mismos estamos viendo y gestionando a nivel de la región y a nivel de cluster para ver cuáles podrían ser las posibles soluciones. Pero sí, mira, yo creo que hemos visto que la curva del rebrote ha bajado, como lo estábamos comentando al inicio. Ha bajado, pero no quiere decir que hay que bajar la guardia. Y consideramos que lo que ha ayudado es la vacunación y que la gente se está protegiendo más, está siendo más cuidadosa, está usando la mascarilla, porque la vacuna no quiere decir que no se debe de seguir usando la mascarilla. Pero yo creo que eso va a ayudar a la dinamización del comercio, digamos, terminando el año, ahorita que viene noviembre también. Pero tenemos varios retos. Por otro lado, Hildebrandt comenta que desde el sector privado se está impulsando iniciativas y esfuerzos de reanimación y dinamismo comercial a través de la tecnología. O sea, hoy en día una empresa, Marco, que no esté digitalizada prácticamente no se ha montado a la ola. Antes todo era, y esto lo vino a acelerar la pandemia. Nosotros hemos visto cómo se ha avanzado en que ahora te traen hasta una raqueta, te traen un juguete a tu casa. Antes era solamente comida, pues, porque vos decías, ay, estoy con pereza. Pero ahora todo te lo traen a tu casa. Y eso es digitalización. Y también digitalización. Y cómo innovar. Te tenés que diferenciar de otros comercios. O sea, innovando es que te haces una diferenciación en la manera en cómo vos le das un servicio a las empresas y a los consumidores. Entonces, este evento era de esos. Hay empresas pequeñas o emprendedores que todavía no tienen digitalizado su empresa. Quieren vender, tienen un buen producto, pero sin embargo ese producto no saben dónde lo llevan, cómo lo llevan. Pero si vos te volvés, te digitalizas y pones tu producto, como dicen, para que lo vea la gente. Entonces, ya ahí ya estás digitalizado y ya puedes vender tu producto y ya la gente lo conoce de una manera más fácil. Marcos Medina, Noticias 12.